hola a todos bienvenidos al canal espero que estéis muy bien yo estoy muy bien muy feliz muy contenta con mucho calor y muy emocionada del vídeo de hoy porque es un súper súper haul de muchas cosas he comprado en sephora en druni en primor en primaprix en clarel en normal o sea muchas tiendas no os voy a decir de dónde es cada cosa porque están todas como repartidas porque no me acuerdo sólo me acuerdo de lo de sephora bueno también mercadona o sea que hay muchas 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 cosas es un haul de muchas cositas como os he dicho de mis imprescindibles para viajar he comprado todo casi todo en mini tallas para poderlo llevar en el neceser que necesito sea mini talla porque las maletas las vamos a facturar pero igual no necesito llevarme el bote grande o los botes grandes entonces pues lo compré en mini talla es un poquito más caro pero bueno así que voy a empezar lo tengo todo ordenadito como por secciones de pelo de bueno ahora os voy a ir enseñando lo quiero hacer un poquito ordenadito para que veáis que un orden o una lógica o los diferentes productos vale entonces ya os he dicho las diferentes tiendas que si no está en una está en otra pero es sephora primark sephora primor druni clarel primaprix y la tienda normal que la encontráis si sois de madrid o en el isla azul o también la tenéis en príncipe pío las dos que conozco así que nada también en mercadona vamos a empezar que no se haga muy largo el vídeo vale vamos a empezar con geles he comprado estos dos geles de musel en formato mini y estos dos de aquí que son para tiagueti que son champú pero que utilizo tanto para el cuerpo como para el pelo vamos ahora con las cremas estas dos de aquí de nenuco está para la playa que es de garnier de niños de protección 50 siempre he comprado las de fresli pero este año he dicho bueno vamos a ver qué tal con esta como after sun o after sun he cogido esta del mercadona que pone que es que repara alivia e hidrata del deli plus y para mí de crema he comprado esta de bavaria de vitamina e que pone que es para pieles secas e hidratación 24 horas ahora con productos de pelo comprado estos tres este que es champú de coco este que es de aceite de argán y no sé qué y es reparador es acondicionador también he comprado de la gama 3m en formato mini estos dos de aquí que son de intensa hidratación con el acondicionado como mascarilla he comprado esta de pantel de repara y protege que es la que mejor me va y para antes de irnos de vacaciones y para después he comprado estas mascarillas tras de aquí que es esta de coco y esta no sé de qué es pero es muy graciosa porque es de conejito sigo con cosas para el pelo he comprado este acondicionador instantáneo de aquí que no necesita aclarado esta laca de aquí grande y también en formato mini yo también un pack de gomitas y esta pinza que es muy veraniega esta pinza así que os sé decir que es del pool vale voy a seguir os enseñaba antes la crema de sol del peque y luego para mí he comprado esta de por aquí de la marca hawaiian tropic que sólo tiene un 15% de protección y estos aceites en seco de aquí también de la marca hawaiian tropic más cositas que os tengo que enseñar para pastas de dientes y cosas así he comprado esta de aquí que me sirve también para mí y para ti aguete que es de menta suave del mercadona y un enjuague bucal chiquitito de listerine luego he comprado también toallitas minis las de por aquí un pack de cuchillas este pack de por aquí que son dos bálsamos labiales como skin care o algo para introducir en la rutina de skin care he comprado este rolón de aquí de los ojos que mi idea es meterlo en la neverita para que esté fresquito y dármelo en el contorno de los ojos además he comprado varios parches para la agujera para estar radiante y me faltan ampollas de estas flash pero bueno he comprado este de aquí este otro este otro este y este o bastantes además de pestañas he comprado estas de aquí para probar este formato de essence que no lo he probado todavía y he comprado dos como vamos a estar viajando maletas que si taxi avión autobús tal 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 he comprado geles para limpiarnos las manos y he comprado este que ya os le enseñé del primor y este otro me queda por enseñaros colonias brumas y ya está que he cogido está de por aquí un poco más del día a día para por la mañana para más fresquitos algo de la ducha y fresquito que es de fresa y esta sí que me acuerdo que es del druni luego en sephora cogí esta de aquí de sol de janeiro la número 40 que hasta que conseguí un olor que me gustara tela pero esta de por aquí se la voy a abrir y es que huele muy bien y colonia esta de aquí que es preciosa huele fenomenal y esta no sé si me la voy a llevar de viaje pero me encanta esta que es una monada de bote que huele fenomenal y que voy a ver si me hago con unos de estos chiquititos para rellenar porque huele fenomenal y me gustaría llevarlo pero me da un poco de miedo meterla en la maleta y que llegue toda la ropa oliendo fenomenal pero me quede sin colonia esto huele fenomenal y luego compramos varias colonias más pero voy a enseñar sólo la de chico que es esta de aquí que no sé si es la misma que estaba buscando mi amiga maría pero esta es de gotas frescas de baby y huele fenomenal está para el chico y hasta aquí el super haul de cositas tengo muchas cosas creo que lo he organizado también que no ha sido tan coñazo un vídeo coñazo que ha sido bastante dinámico o eso espero entonces pues nada espero que os haya gustado mucho que lo busquéis si queréis en las diferentes tiendas pero si en una no había una cosa pues lo había en la otra o sea que me he estado recorriendo diferentes tiendas en diferentes localizaciones localizaciones para poder tener todo listo ahora solo me falta hacer maletas neceser ver qué facturo que los facturo que me llevo en la maleta de mano en el bolso tal 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 madre mía Os mando un beso enorme, muchas gracias por verme día a día, hasta el próximo vídeo.